¡Gracias a los compañeros! ¡Quítese a los colegios! ¡Este que lo me dio nuestro padre! ¡Qué bonito lo vayas! ¡Qué bonito lo vayas! ¡Ustedes me encantan! ¡Alegres! ¡Muy alegres de bragua! ¡Alecita la buena, papá! ¡Alecita la buena, papá! ¡Alecita la buena, papá! ¡Alecita la buena, papá! ¡No! Arriba la raza, la espaldosa Pósale, compadrito, pósalo Pósalo, pósalo Pósalo, pósalo Pósalo, pósalo, pósalo Pósalo, pósalo Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito